un moquita no 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 tiene no son el mío un moquita para el bari guachi temprano en la mañana en el día de hoy vamos a prepararle un cafecito que está en castilla buenos días puerto rico buenos días al mundo le dieron gracias a ti en el día de hoy dale que están a tiempo empecé a decir que ustedes porque obviamente tú sabes que uno esperando que que lleguen las seis y cinco años no 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 que lleguen de la casa sino que lleguen de aquí acá saca la bailar aquí verá bosco tu recuerdo bosco acuerdas de eso no no me acuerdo buenos días el de este de la que tú estás haciendo se acuerda de los pollos y limpiando él es de él es de qué dice ay señor oye ayer como la pasaron espectacular salga a bailar y bueno bueno la presión la presión la presión ya iba ya iba el querido jefe sabía debidamente saludado sabía todavía no he visto el house of the dragons o todavía no me la cuente y mi querido jefe si no me siente muy productivo que el día de hoy es que aún me faltan como cuatro horas de sueño y ayer por qué teléfono hace cinco horas de poste de la foto exactamente cuatro horas más de sueño y por qué no puedes dormir no dormí muy bien honestamente no dormí muy bien me acosté como ansiedad como ansioso o hyper o estaba activado todavía pero nosotros no tenemos culpa de eso no o sea sí también claro que tiene culpa de esto usted tiene la culpa de todos mis males la roja yo pensé que todavía no le echa regular no le echa regular no le echa pensé que estaba este livianito dame una otra más leche porque este es muy poco de avena perdóname dásela de avena escogí la que no era eh sí siempre estoy no no hay siempre lo estoy se sube esta soya marra no es que poco no había de avena ay bendito usted ya le acabo de salvar de clama y el palo para los locos y para los que no les gusta lo de coco y la de piña y si me acosté livianito pero es que yo puse todas mis cargas en el señor amén sacala bailar importante me acosté como activado estaba pendiente a a lo que me genera mis ingresos pasivos activos y ah pero ahí si es así hay otro paro si tengo que trabajar con eso si si pero era pendiente si daba la opción de salir no no antes de porque lo que es un entretenimiento debe ser un entretenimiento claro no no estoy de acuerdo pero oye lo acabo de admitir si no si seguro seguro pero nada que más tenemos mensajes positivos para hoy la predica de hoy de la mañana como estuvo no la has visto todavía no la he visto la pondré habla 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 sobre dame el resumen el como se llama el executive server este niño se va a un lago a a nadar a nadar su mamá está contemplándolo entonces su mamá se da cuenta de que hay un un cocodrilo detrás de él y él empieza a gritarle y él le empieza a gritar a decirle que que nade que por favor y ella sale corriendo cuando coge al nene lo levanta para tratar de salvarlo y el nene ya le había cogido sus pies y el cocodrilo ok cuando el nene empieza a forcejear con el cocodrilo uno de los vecinos ve sacó la pistola y mata el cocodrilo el nene obviamente pues va para para el hospital y el vecino pues va a hablar con él y que se yo y él le dice déjame ver déjame ver tus piernas mira déjame ver tus cicatrices que fue lo que te dice el cocodrilo él le enseña sus cicatrices pero le dice las más importantes no son esas las más importantes son las uñas que yo tengo de mi mamá así que yo tengo de los rellazos tratando de salvarme esas son las las cicatrices importantes y así es Dios con nosotros que nos dice eso según su mamá agarró y protegió a su hijo así también Dios nos agarra y nos protege a nosotros y esas cicatrices que nos dejan de esos talones por alguna razón o hoy estoy bien desconectado o lo veo distinto sino que quizás marcamos a veces queriendo ayudar a nuestros niños los marcamos más de los que los marcan su situación pero sí pero de forma positiva es la manera exacto pero de forma positiva por alguna razón yo me fui a ese en esta ocasión no sé si es porque estoy cansado no, tú lo puedes poner desde el punto de vista porque el cuento del niño no tiene que ver absolutamente nada con Dios ok es lo que tiene es la es la historia que tú la comparas como Dios te saca aquí a ti de tus problemas que cuando te saca de tus problemas porque tú estás pasando una situación bien fuerte en tu vida y te va a marcar ok pero esas marcas te ayudan a recordar ese momento e inclusive a madurar como persona y a madurar en espíritu o sea espiritualmente de igual forma también te marca para futuras situaciones que tengas para poder lidiar esa experiencia es parte de la experiencia que vamos a manejar más adelante hay veces que el estilo de Dios no estamos muchos de nosotros no estamos preparados para el estilo de Dios y el estilo de Dios es fuerte cuando tiene que serlo pero es más amor por supuesto el propósito a largo plazo es el amor pero lo que estoy diciendo que muchos de nosotros porque queremos hacer nuestra voluntad a los Pepe pantalones y cuando él no te lo he dicho por las buenas varias veces y no me quieres hacer caso eso eche para acá eche para acá de una manera u otra y ahí es que Dios mío pero por qué bueno te lo dije por las buenas varias veces y no me hiciste caso hay un refrán que me lo aplico yo hay un refrán que me aplico yo y dice no hay peor ciego así que no quiere ver amén ok y este me lo aplico yo porque obviamente a veces Dios te envía mensajes y tú échale a un lado papito Dios porque yo creo que esto es así y tú como que te das cuenta de que o sea que quieres hacer lo que tú quieres hacer pero la voluntad de Dios está en otro lado es parte de la transformación es parte de de crear eso es así pero eso a Dios no le molesta métete eso en la cabeza por lo contrario por lo contrario o sea para Dios celebra cuando tú regresas ok tú te quieres seguir dando con contra la cabeza contra el pie contra el piso contra la piedra contra la piedra y cuando tú regresas Dios lo celebra también hay una una historia que habla sobre las 100 ovejas que el pastor va buscando la la que se la que se descarriló solo una y y abandona el el rebaño solo para buscar esa esa oveja cuando la oveja regresa se celebra se celebra se hace un party terrible ok ¿por qué? porque regresó la oveja una sola oveja o sea si nosotros salvamos una sola persona cada cierto tiempo el día que sea eso Dios lo va a celebrar ok así que eso es lo que nosotros tenemos que hacer haga lo mismo propóngase lo mismo agradar el agradarle tú a una persona X es agradarle a Dios o sea no es que tú lo estás haciendo simple y sencillamente con un propósito para que sea agradecido no 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 aquí la idea es que tú lo hagas con un tercero para agradarle para agradarle a esa persona de esa misma manera tú le estás agradando a Dios simple sencillo sácala a bailar que más un saludito a John Herrero que nos votó ayer del área donde estábamos sentados no nos vamos a olvidar realmente fuiste tú que te equivocaste y nos llevaste a un sitio donde no nos tocaba y cuando tenieron sus taquillas y tú mis taquillas sí tus taquillas cuando nos aplican las mismas sillas pero en esta otra en el otro extremo parece que hay que comprar una silla como que estaba un saludito a Mircal Arroyo de Ponce estaba en la mesa que esta mañana nos mandó un una foto de Café Prieto ahí siempre nos auspicia un saludito a él sácala a bailar que más tenemos para hoy martes ni te casas ni te embarques ni de la tertulia te apartes Carlitos cometió este primer error lo hizo lejos de la tertulia por el día de hoy que será verdad porque es que es raro tenemos que ir a buscar esa oveja hay que buscar esa oveja y esa sí está bien descalculada esa oveja hasta el garete noemi gracias ayer la chef por excelencia la chef sigue ser psicóloga esta tarde voy a llevar a sopa pero es para ti no puedo no puede no puede de camarones nosotros creo que me quedaba un poquito de ensalad de grano no sé si ya le meto la sala de grano yo lo pongo es más de 2 libras hoy hoy nos toca a nosotros hoy nos toca a nosotros hoy no yo tengo un compromiso con mi hija así que tú no haces ejercicio puede hacer ejercicio pero me tengo que ir rápido tengo un compromiso con mi hija eso es bien importante importante con ella sus amigas se van a reunir ellas crearon ir a comer esta noche y invitaron a los papás caramba solamente a los varones papás es como recordando lo que hacían en la escuela de cuarto año y vamos a ir a comer que bien esto está bien 20 de la noche así que vamos para allá a compartir y hoy te vas a enterar que te toca pagar todo el ticket yo espero yo espero oye terminas de hacerlo de chico temprano ahora que tú dices quiero terminar bueno bueno mi gente eso es lo que hay en el día de hoy así que pasenla bien recuerden de sus cicatrices y acuérdense que cada una conlleva una experiencia que te va a llegar a un próximo nivel y por favor no dejen que nada ni nadie les quite la paz hoy ni siquiera las tribulaciones de su trabajo trabajen con un propósito pero recuerden siempre a Robocop lo mataron lo mataron en el trabajo lo resucitaron para que siguiera trabajando cuídese usted primero para que no sea como Robocop sácala a bailar bendiciones y salud que tengan excelente día y el único obstáculo que hay entre tú y tus metas eres tú mismo así que mete mano no sea como Robocop bye bye